Siempre me he preguntado por qué muchos nadadores tienen asma. Personalmente no tengo asma, así que investigué un poco y le pregunté a mis amigos nadadores con asma sobre este tema. Esto fue lo que encontré. Bienvenidos a Skills and Talents. Si no quieres perderte nuestro próximo video sobre la resistencia en la natación, asegúrate de suscribirte. El asma afecta a muchas personas. Muchos de mis compañeros de equipo se metieron a nadar porque el doctor recomendó el deporte debido a su asma. Se encontró que en el 2008 aproximadamente el 25% de los nadadores olímpicos tenían asma. En estudios recientes que enlazaré en la descripción han estudiado la relación entre la natación y el asma. Estos estudios indican que el entrenamiento de natación es bien tolerado en niños y adolescentes con asma estable y aumenta la función pulmonar y la condición cardiopulmonar. Si se está en forma, los síntomas del asma se desencadenan con menos facilidad que cuando no se está en forma. Pero eso viene casi en todos los deportes. Entonces, ¿por qué los médicos recomiendan nadar? Bueno, es más probable que los síntomas ocurran en clima frío y seco y cuando las personas se sobrecalientan. Entonces, los médicos se plantean la hipótesis de que en condiciones con humedad cálidos se puede reducir el riesgo de la broncoconstricción inducida por el ejercicio y que la natación podría ayudar a desarrollar buenas prácticas de respiración. Sin embargo, en la mayoría de los estudios encontré que llegaron a la conclusión de que si nadar es mejor o no que otras formas de actividad física, no se puede determinar a partir de sus experimentos. Sin embargo, como uno de mis amigos con asma me dijo, los niveles altos de cloro y las piscinas cerradas con ventilación de aire ineficiente hicieron que entrenar y competir fueran extremadamente difíciles. De lo que puedo concluir es que el asma debe tratarse caso por caso. Sé proactivo y toma los medicamentos para el asma según las indicaciones para ayudar a prevenir los síntomas del asma inducidos por el ejercicio. También es aconsejable mantener un inhalador de alivio rápido junto a la piscina en caso de que experimente síntomas al nadar. La natación no es un tratamiento para el asma y los medicamentos siempre deben usarse según lo prescrito. Habla con tu médico antes de comenzar una nueva actividad física. Pero lo más importante es que si tienes asma y te encanta nadar, recuerda que aún puedes alcanzar altos niveles de competencia. Como dijo el 4 veces medallista olímpico Peter van der K en una entrevista, una vez que encontré el plan de acción correcto a largo plazo, pude llegar a donde estoy. El médico, mis padres y yo trabajamos en equipo para poder continuar entrenando. Espero que este video te haya servido o haya sido entretenido. Si quieres ver otro video, da click aquí. O si quieres visitar nuestra página web, da click aquí. Nos vemos ahí. Nada rápido.